Buenos días, Om Namasté. En este vídeo quería compartir con vosotros una breve comparación entre el Sadhana Pada, es decir, la práctica para alcanzar el discernimiento discriminativo de los Sutras de Patanjari y el Bajabada Gita. El Sadhana Pana de los Yoga Sutras contiene 55 aforismos o Sutras. Se centra, como hemos dicho, en el análisis de la práctica o disciplina la Sadhana constante a seguir para alcanzar el discernimiento discriminativo. En el Bajabada Gita se llama el conocimiento discriminativo el Yana. Es decir, discernir al vidente la conciencia de sus objetos y obstáculos. Es un término común en toda la filosofía del Yoga, del Raja Yoga, del Budismo, del Jainismo. Por ejemplo, para el Dalai Lama, Sri Ramakrishna asimiló las Sadhanas, las prácticas de diferentes religiones. Yo os leo, Sri Ramakrishna fue uno de los más grandes adeptos espirituales de la India de los últimos tiempos. Al asimilar las Sadhanas, costumbres y prácticas de diferentes religiones, en su propia práctica personal, presentó un poderoso ejemplo de respeto por otras tradiciones religiosas. En el Bajabada Gita se entiende por Sadhana la práctica que facilita el desapego y que puede seguirse por cualquiera de los diferentes caminos del Yoga, el Karma, Bhakti Yoga, Yana Yoga o Hara Yoga. Su amigo de Kananda afirmaba que la Sadhana era la síntesis de los cuatro caminos del Yoga. Las impurezas, Mala, pueden eliminarse siguiendo el camino de la acción desinteresada, el Karma Yoga. Las divagaciones mentales, Vikshepa, pueden eliminarse mediante el camino devocional, el Bhakti Yoga. Y el velo, Avarana, producido por la ignorancia, solo puede ser eliminado mediante el conocimiento, el Hala Yoga. En la Sadhana Pada se definen dos sistemas de Yoga, el Kriya Yoga y el Ashtanga Yoga, el Yoga de los ocho miembros. Hay cierta confusión, y a veces tampoco lo tengo muy claro, pero entre el Kriya Yoga y el Karma Yoga. Yo creo que la diferencia es extremadamente sutil. Desde un punto de vista de las Yoga Sutras, podríamos decir que el Kriya Yoga se refiere a aquellas acciones internas, es decir, realizadas con la mente. En el Bajabita no se hace distinción entre acciones externas o internas. Cualquier actividad que el hombre haga, incluso respirar, es Karma. Nishana Karma significa la acción realizada sin ninguna expectativa por los frutos, y es el pilar del camino del Karma Yoga. Os leo el verso séptimo del capítulo tercero, en donde Krishna dice, pero aquel que manteniendo todos sus sentidos bajo el control de la mente, se entrega al Karma Yoga, sin apego, ese hombre alcanza la perfección. En el verso cuarenta y siete del capítulo segundo se define la doctrina del Karma Yoga. Solamente tienes derecho al trabajo, pero no a sus frutos. No dejes que el fruto de la acción sea tu motivo, ni que tu apego sea la inacción. Y en el verso veinticinco del capítulo segundo vemos el camino de la liberación mediante el Karma Yoga. Y Krishna dice, así como el ignorante trabaja apegado a la acción, así el sabio debe actuar sin apego, deseando el bienestar del mundo. Su amigo de Kananda decía que el Karma Yoga es la purificación de la mente mediante trabajo. Podríamos concluir que el Karma Yoga incluye de alguna forma al Kriya Yoga. El Kriya Yoga en los Sutras es una preparación para la Estanga, con tres elementos especiales de los Niyamas de la segunda rama. Incluyen las Tapas, las autoridades, el Esvadaya, es decir, el autoconocimiento o el estudio de las escrituras o Shastras. El Bajabada Gita es un Gita Shastra, es un Voxa Shastra y también un Yoga Shastra. Por lo tanto, de alguna manera nos está recomendando el estudio de estas escrituras. Y luego, el tercer punto, es Vara Pranidharma, que es la devoción a Dios o conciencia pura. Estos tres elementos están ampliamente explicados también en el Bajabada Gita. Por ejemplo, las Tapas en el Gita. El Bajabada Gita nos explica que hay tres tipos de austeridades en función de las Gunas, de cada... en función de las Gunas de Sargwa, Rajas y Tamas. Por ejemplo, el concepto de Tapas o austeridad lo encontramos en el verso 14 del capítulo 17 del Yoga de las Tres Fes. Y dice, homenajear a los dioses, a los brahmanes y a los gurús y a los sabios. Pureza, rectitud, brahmacharya, no violencia, constituyen la austeridad del huermo. En este capítulo se explica también aquel tipo de austeridades, Tapas, contrarias a las Shastras, a las reglas. En el capítulo 18 vemos que no hay que abandonar las Tapas ya que purificar al hombre. Los actos de sacrificio, caridad y austeridad no deben abandonarse. Deben ser realizados. Estos actos purifican a los sabios. En el primer verso del capítulo 6, el Yoga de la herencia divina y diabólica, del Gita, también se mencionan tanto Tapas como el estudio de las Shastras. Y en el primer verso de este capítulo que dice, valor, pureza de corazón, firmeza en el conocimiento y en el Yoga, conocimiento y acción, caridad, autocontrol, sacrificio, estudio espiritual, austeridad y rectitud. Yo os quería comentar, por ejemplo, la filosofía del trabajo que se está aplicando en la misión Ramakrishna, fundada por Swami Vive Karanda, que se basa en enfatizar más el trabajo en Karma Yoga y en las austeridades, en las Tapas. Swami Sivananda afirmaba sobre la sadhana y las austeridades, decía, la tortura innecesaria del cuerpo en nombre de Tapas de las austeridades es muy despreciable. Esto es Asurik Tapas, austeridades demoníacas. Este personal, ignorantes. Y es condenado por Krishna el Bajabada Gita. El cuerpo es el templo móvil del Señor. Es un instrumento para la autorrealización. No puedes hacer ninguna sadhana si el cuerpo no se mantiene fuerte y saludable. Sobre el concepto de Ishvara, que es compartido también en el Gita y en los Sutras, en el capítulo 11 del Gita, en el yoga de la forma universal del Señor, Arjuna le dice a Krishna, tú eres en verdad como te has descrito a ti mismo, para mensabara, para hablar. Ahora, anhelo contemplar esa forma tuya como Ishvara. El concepto de Ishvara como Dios creador, ser supremo, incluso Dios personal, también lo encontramos en el Gita, en los versos 9 y 11 del capítulo 11, el yoga de la forma universal del Señor. Cuando Sanjaya dice, con estas palabras, oh rey, el gran señor del yoga, Hari, reveló a Parta su forma suprema, su forma universal como Ishvara. En la sanga o el yoga de los ocho miembros, se estructura en llamas, normas éticas, ni llamas, autodisciplina, las asanas, las posturas de yoga, pranayama, el control de la respiración, pratyahara, el retraimiento de los sentidos y dará la concentración. En el capítulo segundo de las yoga sutras se describen cinco ayudas indirectas para la purificación de la mente y la compresión. Las llamas conocidas por todos, las ni llamas, asana, prarayara y pratyahara. Este concepto de purificación de la mente es común tanto en los yoga sutras con el kriya yoga como en el Gita a través del karma yoga. Om namasté, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.